No hay mejor inmersión que la construcción, construí con Terralon, a tu futuro construílo vos, construí con Terralon. ¡Suscríbete al canal! El número que recién repasamos y ahí vemos, obviamente, el muy buen try del conjunto del Córdoba Atlético. Una muy buena construcción en su casa, en Jardín Espinosa, para terminar con Villalba, obviamente, en el Ingo del Rival. Construí con Terralon, a tu futuro construílo vos, construí con Terralon.